las estrellas de la música llegaron a la cima por mérito propio o fueron infiltrados por un grupo de poderosos que creen tener el mundo bajo el control si eres amante a las teorías conspirativas este vídeo es para ti hoy analizaremos a un nuevo títere y peón de la élite oculta donde te mostraré todas las simbologías iluminari en la música quédate porque el mensaje que deja este títere es muy poderoso recuerda nada es casualidad dentro de la industria musical hola amigos como tenga el día de hoy espero que también porque yo estoy muy bien gracias a dios bienvenidos a esta hermandad mi nombre es iván maldonado soy de la costa caribe y esto es un nuevo vídeo ustedes me pidieron clara sobre maría una nueva cantante que salió la vieja canta espantoso pero ustedes me pidieron clara de la muchachita entonces pasa que encontré ciertas cosas de esta muchachita que a continuación vamos a ir descubriendo poco a poco lo que vídeo va avanzando y en los que los gatos me dejan trabajar porque tú te acuerdas que tengo dos gaticos luna y kira pero es que se ponen pesados antes de comenzar nuestro vídeo que en la descripción te dejo todas mis redes sociales para que me sigas porque a menudo hago en vivo en ellas y regalo dinerito hoy ronquis han tenido la sensación de que algo anda terriblemente mal con el mundo en el que vivimos pero no podías averiguar ni sabías que es déjame decirte que has venido a la hermandad exacta y al canal correcto sociedades secretas religiones misteriosas artistas controlados y los iluminarias han estado controlando nuestra realidad desde el principio de los tiempos pero ya no porque el despertar está sucediendo y estás a punto de ser parte de él si te suscribes a esta hermandad y de todos mis contenidos despierta porque esto es un llamado a un levantamiento vamos a pasar rápido por la cantidad de vídeos que esta mujer ha lanzado en un corto de su carrera porque ha tenido duetos con artistas de talla a nivel mundial pero todo porque ustedes saben que cuando una artista es nueva le ven potencial le cambian le invierten dinerito colgía por doquier y esto fue lo que encontré en esta cantante que para mí canta horroroso pirámide encima de j balbi iniciando el vídeo y colaboración que tuvo con j balbi y esta famosa cantante llamada maría becerra llamado que más pues tema muy famoso entre los jóvenes vemos a ambos vestidos de rojo en este mismo vídeo llamado que más pues color de sacrificio y de sangre y que casualidad que justo en el momento donde ella está despegando muestra esta clase de simbología luego vemos ambos de negro color de iniciación luto y muerte para así dar paso al sacrificio y que ella tenga el éxito que actualmente tiene maría becerra casualidad o patrón ustedes que piensan pollirón ya que los más top a nivel mundial hacen los mismos símbolos vídeo con becky y llamado wow ella de rojo y negro de nuevo igual que la otra y esta maría hace seña del ojo frente a la cámara para que todos sepan a quién le pertenece ella y su repentina fama porque hubo lo repito canta canta la vieja no canta vídeo animal nada de simbología pero si plagado de sexualización hacia la mujer y lleno de música hueca vídeo casa me de una el ojo iluminario no muestra maría becerra ya que es el izquierdo el que se usa para representar a isis también vemos el ritual de fuego en este vídeo señal del adoctrinamiento a la magia negra y el ocultismo y la verdad si recordamos el pie de igual que peor toda la simbología plagada de la élite oculta y todo muy peculiarmente o muy sutilmente gracias a que la élite está detrás de maría becerra igual que de maui ricky como por ejemplo mal acostumbrado un tema que la son maui ricky el cual pincha cría donde yo analizado a la familia montaner y todos son símbolos iluminarios todos son símbolos masones todos hacen parte de la culta aunque digan que no y que más prueba que los mismos símbolos que otros artistas hacen porque bueno yo digo esto si oriana hizo esto y eso significa muerte y si yo que más hace esto y significa muerte saquen sus propias conclusiones porque hay que decirlo los hermanos montaner se dan de dios y lo que promueve es a satanás que dios en estos momentos lo reprenda me ya que eso es lo que nos muestran vídeo con vídeo como lo hicieron en este vídeo mal acostumbrado tenemos que entender que la simbología es algo que todo artista que viene al pacto tiene que mostrar pero no quiere decir que ese artista haga parte de la élite ya que la élite es demasiado selectiva y sus miembros son de billón madonna para arriba pero personajes como los montaner becky g carol g maluma y balvin y camilo chever y eva luna montaner son sólo títeres y marionetas que se vendieron por cinco pesos y así en sus vídeos muestran estas simbologías así promoviendo a la élite oculta y ganando fama gracias a eso aunque se firme en el pacto no quiere decir de que ellos sean parte de la élite como tal si no son peones y títeres marionetas de la élite y servidores de satanás vamos a comenzar con este vídeo mal acostumbre de mao y ricky y maría becerra la nueva esclava mk ultra la cual promueve puro simbolismo iluminar pero antes yo les tengo esta información de colegio son 11 colores básicos o sea el negro azul marrón gris verde naranja rosa púrpura rojo blanco y amarillo y de ahí los 28 adicionales que ya todos conocen entonces porque los montaner en este vídeo mal acostumbró muestran solamente los colores de la élite oculta pregunto el vídeo comienza mano montaner muestran los dos colores principales de los iluminar como es el gris y el negro color de la iniciación y el ocultismo la muerte y el luto entonces es casualidad o patrón porque estoy seguro que es patrón porque tanto maría becerra como mao y ricky muestran en este vídeo esos colores de la élite oculta como el gris el negro color de iniciación muerte y luto rojo color de sangre y sacrificio y el blanco color de pureza que sigue para atrás la transformación del sacrificio y la iniciación en el ocultismo seguido vemos la famosa mariposa monarca recordemos que las mariposas monarcas ya hacen en forma de tatuaje o como complemento hacen referencia directa al proyecto mk ultra monarca proyecto de control mental monarca el proyecto monarca es un método de control mental utilizado por numerosas organizaciones con fines encubiertos se trata de una continuación del proyecto mk ultra una programación de control de la mente desarrollada por la cia y probada en civiles y militares los métodos son increíblemente sádicos su único propósito es traumatizar a la víctima y los resultados buscados son horribles la creación de una mente controlada esclava que puede ser activada en cualquier momento para llevar a cabo toda acción requerida por el controlador en tanto los medios de comunicaciones pasan por alto esta cuestión más de millones de estadounidenses han pasado por los horrores de esta programación y la programación de maría becerra la nueva esclava mk ultra es la beta se conoce como la programación sexual esclava sexual esta programación elimina todas las convicciones morales aprendidas y estimuladas y activa un instinto sexual primitivo gatos alter egos pueden salir de este nivel más conocida como la programación set carry es un tipo de programación muy visible en mujeres famosas modelos actrices y cantantes que han sido sometidas a este tipo de programación en la cultura popular prendas de vestir con estampado felino detonan a menudo la programación set carry por eso vemos que muchas mujeres como billones carol y nikki minash katy perry adele rihanna y todas esas cantantes ariana grande visten de felinos ropa felina eso caracterizando que son esclavas sexuales al servicio de la élite se llevamos que montaner hace la pirámide dentro de un ojo para confirmar que este vídeo se haga viral y que él y su familia se hacen parte de la élite oculta y que usaron a su hija para mover la falsa de romance con camilo eche verías y generar dinero y dinero porque camilo era un don nadie sinceramente y se fijó eva luna en él y pum se volvió famoso o más bien la élite oculta se fijó en él porque si no me crees pincha quería poner a cargar en lo que atrimiento de vestido donde yo te muestro comprueba que camilo echeverri mi amor se firma el pacto illuminati hace rato para finalizar este vídeo mal acostumbrado de maria becerra mau y ricky vemos el ojo de frente para que vean que no es broma y que él sí firmó el pacto igual que maria becerra y su familia recuerden que el ojo es sinónimo de muerte y traición ya que hace alusión al mismo satanás príncipe de las tinieblas que dios ahora en estos momentos lo reprenda esto lo hace mau y ricky montaner igual que maria becerra y camilo echeverri en conclusión polleronqui todo artista nuevo que llega al top 10 en menos de un año dos años papi fue porque afirmó el pacto porque usted quita el maquillaje los tatuajes el actitud y queda esto porque yo no estoy bromeando o sea yo no cuestiono el talento una persona cuando se tiene como mariana grande como rihanna como winnie houston billones que esa vida cantan una chinga pero es que maria becerra marica mau y ricky párse no cantan ni mierda la familia montaner es una mercadotecnia latina que usa la religión para blasfemar y mostrar símbolos de satanás porque eso es la familia montaner y camilo piedra de tropiezo para la humanidad y todo aquel que escucha su música ya que mezclan los socios del élite oculta con los sagrados de la palabra de dios y la imagen de dios ya que a menudo lanzan una canción y que cristianas bueno está bien yo no cuestiono eso a los dos días mau y ricky cantando una canción de mete la sacala vamos a dejar el vídeo por el día de hoy si tu te vio por regalar mulea suscríbete activa la campana notificación espero que te haya quedado claro que maria becerra se firmó el pacto illuminati que mau y ricky hace rato también lo firmaron y que simplemente una mercadotecnia que esta familia creó y que le ha servido para generar millones y millones y millones y millones de dinero gracias a camilo echeverri un lúcer que dejó de ser lúcer para convertirse en un artista a nivel mundial entonces no siendo más me despido choline choline pingüín nosotros tiene que pisar más arriba debido relacionados con este tema por si te interesa y que te prepares porque pronto voy a lanzar un producto que te encantará recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mister o me comparta uno de mis vídeos desde mi página de facebook o de twitter no siendo más me despido